Oiga, le cuento que el Instituto Mexicano del Seguro Social promueve el Programa Nacional de Activación Física con la finalidad de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y promover conductas saludables y placenteras. La meta propuesta por el Consejo Técnico del IMSS es integrar en tres años al 20% de los usuarios totales del Instituto a nivel nacional. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que este programa busca recuperar el uso de las instalaciones deportivas del IMSS e incidir en el entorno laboral de seguridad y salud.